¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro arquero del mes. Para conseguir este logro, tenemos que matar un enemigo de un tiro a la cabeza con el arco, mientras estemos en el aire. Les voy a enseñar el menú y nos vamos a ir a habilidades. Tenemos que comprar la siguiente habilidad, la cual es tirador de élite. Ok, van a comprar esta habilidad y se van a ir a opciones. Tenemos que desactivar el apuntado automático. Nos vamos aquí en juego y aquí vamos a ver ayuda de apuntado. Aquí le vamos a poner que no, para conseguir rápido este logro. Nos hemos hecho eso, nos vamos al mapa y nos vamos a ir a la primera ubicación, que sería la de SIGUA, específicamente en esta zona. No tenemos un campamento, aquí los enemigos son muy débiles y pueden morir de solo un tiro. Y amigos, de esa manera van a conseguir el logro. Como les digo, en esta ubicación van a encontrar a varios enemigos. Y son débiles, aquí vamos a intentarlo otra vez. Perfecto, de esa manera, que se dan cuenta. Y así lo consiguen, espero que les ayude. No olviden mucho si nos sigan comentando y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.